Y fue un día raro, un día que con muchas emociones juntas, o sea, de tristeza, de emociones, de verlo en un momento, Dieguito, a la mañana estábamos desayunando y Ángeli me dice, a mí viene con cada cosa, Dieguito, que la verdad que a veces no sabes cómo manejar la situación o qué decirle, porque me dice, Mamá, ¿nos podemos tomar un avión e ir al cielo? Entonces, en ese momento, nada, la verdad que sinceramente me largué a llorar, le dije, no podemos ir al cielo, no nos podemos tomar un avión e ir al cielo, pero sí podemos ir afuera y hablarle a papá, y bueno, salimos afuera, hablamos con papá y nada, y esto es un temón. Sí, es impresionante, mirá, recién lo charlamos antes de empezar el programa con Ana Rosenfeld, que después vamos a charlar con ella acá en vivo. Dale un beso de mi parte. Se lo mandamos, te está escuchando, y hablábamos de eso, ¿no? Ella nos contaba de los nietos, cómo recuerdan al abuelo y que lo miran en una estrella, ahora lo va a contar ella seguramente en un ratito, pero cómo los chicos intentan... Actualmente ese día a la noche, Ángel, hablando de estrellas, después de hacer todos los homenajes y todo, me junté con Dulce a comer algo, y Dieguito en un momento se va a un costado, se sienta y mira al cielo, y me dice, mamá, vení, había una sola, Ángel, te juro, había una sola estrella grande en el cielo, y me dice, ahí está papá, nos está mirando, le digo, sí, sí, hijo, ahí está papá, nos está mirando y te está cuidando. Y nada, y esas cosas que de él solo salen, ¿no? Y... Y...